Tus uñas pintadas abrigan la noche Tus brazos serenos me abrazan tranquilos Me dejo besar, alcanzo la orilla Llegarás alguna vez de espuma vestida Llegarás alguna vez de espuma vestida Endulzas la llama extinta Pero el café es solo y amargo Llegarás alguna vez de espuma vestida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.